Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis Y bueno, esta vez vamos a hablar que el proyecto que nos encanta a todos en este canal Que es Oasis Network Hoy os voy a hablar de las novedades que han anunciado, anunciaron en el Town Hall de ayer Y también os voy a anunciar de las novedades que me he ido enterando yo Y os voy a compartir una crítica constructiva que he detectado en varios canales y en varias cosillas Cosa importante, antes de empezar con el vídeo recordarte que sorteo 5$ en todos los vídeos, comprobable Y lo único que tienes que hacer para participar es unirte al web de Telegram Que te recomiendo que te unas porque dentro de poco voy a lanzar una cosa totalmente gratuita La cual te va a interesar estar, sobre todo si te interesa Rose Lo vas a tener ahí, comentar con tu billetera Binance Smart Chain Y el número de estas caritas que van a ser a lo largo de todo el vídeo Y estar suscrito, con eso ya estarías dentro del sorteo Así que mucha suerte, 5$ en todos los vídeos señores Así que sin más dilación vamos con Rose, vamos a ver qué ha pasado y qué va a pasar con el precio Así que dentro vídeo Vale chicos, para empezar con el vídeo vamos a venirnos a la gráfica Porque esto me parece necesario comentarlo Y es que últimamente han empezado a salir un montón de tendencias Diciendo que Rose el 1 de junio en el Town Hall Iba a subir un montón de precio porque se iba a anunciar un nuevo partner Etcétera, etcétera, etcétera Y bien, nosotros podemos ver que justo el 1 de junio una subida de precio no es que lo hemos tenido exactamente Nos fijamos en el resto de las criptomonedas, se ha pasado lo mismo y es que Rose no va a ser más Ha caído prácticamente un 20% en el precio En un único día, un 17% aproximadamente Y esto no se debe a los anuncios, ni a las novedades, ni nada Y ahora os voy a poner en pantalla a lo que me refiero Y es que una gran cantidad de youtubers han empezado a lanzar humo, humo y humo Y a dar ilusiones a gente de que va a lanzar cosas Por ejemplo en este caso ThermoFizer En el caso de Diario Cripto, que no tengo nada que encontrar, me parece un buen chaval Pero claro, anuncia ThermoFizer cuando es que ni siquiera lo han anunciado los de Oasis Y ya están por ahí estimando cosas Luego también había un chaval que estaba diciendo que el 1 de junio iba a subirse o sí Este César en concreto, que tampoco tengo nada que correr, que no parece buena persona, buen chaval Pero que el 1 de junio iba a subir Rose Y claro, nos ponemos a montar de un granito de arena a una montaña Y vamos a ver lo que realmente ha anunciado Oasis Porque ellos pensaban que iba a anunciar un nuevo partner Cosa que yo os llevo diciendo muchísimo, muchísimo tiempo Que los partners únicamente se anuncian en momentos esenciales en el mercado Y cuando ellos tienen un movimiento que va a ampliar el porcentaje de tokens No se anunció el gran partner, que ya sabéis que tienen un partner de 500 fortunes De las 500 empresas más importantes del mundo Que tiene relación con la medicina Y que aún no se ha anunciado Ya sabéis que en la última de Spurs, de tokens Se anunció meta, en este caso no se ha anunciado Y en este caso el último de Spurs ha anunciado genética Que no es de las 500 fortunes Sí, es cierto que trae un montón de cosas tecnológicas nuevas ¿Vale? Que ahora vamos a explicarnos Entonces, vamos a ver las novedades del Tonghal Porque un montón de gente ha empezado a estimar, estimar, estimar ¿Qué va a pasar? Que una china ha dicho esto tal, ¿no? Etcétera, chicos Yo os voy a ser sinceros siempre con Oasis Soy embajador, oficialmente soy embajador De hecho, ya hemos llegado a un acuerdo Soy embajador 100% Me voy a enterar de toda la información que vaya a salir de este proyecto Antes que nadie Porque estoy directamente en un grupo con los directivos de marketing De su proyecto Así que bueno, eso ya lo sabéis de base ¿Ok? Y yo nunca os voy a decir una cosa Que no tenga seguridad 100% Y pues bueno, en concreto Pues en el Tonghal Como ya sabéis Pues iba a hablar de Oasis Network Y el ecosistema Actualizaciones Del DeFi NFTs en Oasis De Partnersis Updates Que esto ha sido lo que un montón de personas Han empezado a estimar Posibles casos Posibles acciones que se iban a hacer Cosa que no ha ocurrido nada Y luego la visión a futuro del proyecto La verdad es que es muy interesante Yo lo estuve comentando con una parte de su equipo Que yo no lo estaba viendo Y él me estuvo explicando un poquillo Lo que tenían pensado Bien, la parte técnica ¿Vale? Empezó por esto Las Paratimes Actualizaciones La improvisación confidencial En todo el tema de la privacidad Interparatime Comunition Y seamless usage Confidencial Ethereum Virtual Machine Paratime Development And more ¿Vale? Prácticamente lo podemos Lo podemos ver aquí Que se está desarrollando ya las Paratimes En la Testnet Que ya tenemos la parte de la CIFR En la Testnet También ¿Vale? Ya sabéis que ahora la red que estamos utilizando En Oasis es la Emerald Ahora la CIFR es la parte privada 100% Y se está utilizando ya la Testnet Así que un pasito más para adelante Que se está trabajando en el tema de Ethereum Virtual Machine Oasis CLI Que ya están haciendo Ya tienen soporte para el tema de las transacciones confidenciales Y pues la parte de Interparatime Que ya sabéis que es la manera de interconectar Las dos Bueno, las varias redes que tiene el ecosistema de Oasis Bien Ahora si nos venimos aquí A más actualizaciones que tiene el ecosistema Cuentan con un fondo de 235 millones de respaldo Para lanzar la red de una manera exitosa Luego sobre la DeFi Pues están trabajando ahora con el tema Autofarm Y DeFi En sacar un poquito más protocolos DeFi Que sean de valor ¿Vale? Que si es cierto que esa parte está acogeando un poquito El ecosistema de Rows Y luego tenemos que se están centrando Sobre todo en la utilidad de la DeFi Quieren construir un montón de ecosistemas Dentro de IDO Platforms Y van a ser lanzados pronto IDO Platforms van a ser lanzados pronto Esto lo dejo ahí Lo recalco dos veces Porque realmente os va a impresionar lo que viene Porque esto si tengo información Y lo que viene os va a impresionar NFT Ecosystem 8 millones de Rows NFT ¿Vale? Vamos que se han traído más de 8 millones de NFT en Rows Un volumen bastante grande Entre Oasis AP En Swarm Teddies En Army of Minions Luego también tenemos La Semana del Arte ¿Vale? Que se va a ser lanzada Bueno, se fue lanzada el 30 de mayo Luego Meta Mirror Que está trabajando en los primeros NFT Full en el NFT Marketplace de Oasis Y luego tenemos 20 colecciones que están ahí a punto de salir ¿Vale? Esas son las actualizaciones dentro de las cadenas Las actualizaciones técnicas Y ahora si nos venimos También tenemos las actualizaciones dentro del gaming Y dentro de la parte confidencial de las DApps Tenemos dentro del gaming Que dos juegos van a ser anunciados en junio Dentro del ecosistema Oasis Que chicos, por favor Esto es muy importante Interactuar conmigo Porque es que los vídeos me siento que hablo solo Y últimamente el canal va para abajo Y me estoy deprimiendo En serio Si queréis que traiga estos dos juegos Y los anunciemos Y traigamos una colaboración O algo en el canal Y podamos verlos a fondo A ver si estos juegos pueden ser un boom Porque ya sabéis que si un Axie Infinity Sale dentro de Oasis Pues el token de Oasis va a petar Así que si un juego grande Sale dentro de Oasis Pues va a petar Oasis Así que si queréis que analicemos Los nuevos proyectos Que están saliendo dentro de Oasis Por favor Este vídeo tiene que tener Más de 200 likes Y yo os prometo que traigo Más proyectos de Oasis Que estén lanzándose Incubándose dentro del proyecto Analizados al 100% con vosotros Luego Más de 30 proyectos De juegos Se están desarrollando Y van a ser lanzados En este 2022 Luego tenemos K y C Proyectos Luego también tenemos La parte de Protocolos de Privacidad Y Protocolos Lending Que también se está Desarrollando ¿Vale? Entonces Es que han anunciado Lo que vienen a ser Los dos principales Bueno Los ganadores De premios Dentro de lo que viene a ser Este Oasis Bloom Hackathon Que ya sabéis Que está respaldado Por el fondo de desarrollo Dentro de Oasis Y en este caso Tenemos ganadores Dentro de la parte DeFi Mover Mover Perdón Que tenemos 50.000 dólares Premiados para Jump Crypto Cheda Protocol Luego DeFi Mover Otros 25.000 Para lo que viene a ser XDAO DeFi Mover También tenemos Otros 15.000 Para Mono Bonus Price Otros 20.000 Para Visionary Track Virtuance Tools ¿Vale? Entonces Si queréis que analucemos Uno a uno Estos proyectos Intente sacar Información un poquito Más privilegiada O poder traer A la gente Al canal Para entrevistarles Etcétera Ya os lo he dicho 200 likes Y lo hacemos Bien Prosigamos Vale Ahí tenemos la parte De los premios Que esto fue anunciado En junio Y luego esto Ha sido Por lo cual La gente ha caído En confusión Porque mucha gente Ya estaba estimando Van a anunciar Una farmacéutica De colaboradora Con Oasis Y no es así Señores No es así Se ha anunciado Una nueva colaboración Con Genética Que eso ya lo sabíamos Pero una nueva utilidad Que me ha parecido Muy pero que muy interesante Que si queréis Que analicemos Más exhaustivamente En otro vídeo Ya sabéis 200 likes Y yo pulo el canal A Oasis Si yo lo que quiero Es traeros contenido Que a vosotros os interese Chicos Vale Genética Y Oasis Labs Partnership Support Vamos que ha sido Colaborado también Con el primer ministro De Vietnam Y el gobierno de Vietnam Pasa la medicina La medicina de precisión A la web 3 Y individualmente Van a empezar A habilitar Lo que viene a ser Todo el tema De genomas Unearned O sea Genomas Unearned rewards To contribute O sea vamos Que nos van a pagar Por lo que viene a ser Tener nuestros genomas Que los utilicen Etcétera Fijaros aquí De gen Frient network Has provide En decoding Services And tokenist Ownership Of genetic data To 100.000 users Es decir Han prácticamente Pasado Todos los datos Genéticos De 100.000 usuarios A lo que viene a ser La parte De NFTs Aquí por ejemplo Tenemos la parte de vida Tenemos los GNFTs Que son los NFTs genómicos Y pues Live tokens To the first 100.000 Profiles Genetic Es decir 100.000 perfiles Genómicos Aquí tenemos la colaboración Con el gobierno Vietnamita Y aquí tenemos El roadmap Hasta que se ha llegado A la colaboración Pero es que Eso no es todo Chicos Eso ya lo sabíamos Y ya lo hemos analizado Pero es que ahora han sacado Lo que viene a ser Genomic DAO O sea esto sí que ha sido Un auténtico Cambio De sentido Completamente Genomic DAO Vale Os lo voy a poner aquí traducido Servirá como plataforma Para iniciar Impulsar Y gobernar La investigación El desarrollo De la medicina De precisión AKWeb 3.0 Y la economía De propiedad Se encuentran Con la medicina De precisión E investigan En la salud Ayuntamiento De comunidad Entonces Si nos venimos aquí Tenemos la parte De Genomic DAO Que tendrá su tesorería Entonces a través De toda parte De la comunidad Que ellos aportarán Fijaros aquí Aportan Contribuyen Ellos reciben Lo que viene a ser Tokens De la Genomic DAO Tokens Vale Luego aquí tenemos El service provider Vale Que es la parte Pues que estudia Lo tema de los genomas Luego aquí tenemos GeneFriend Network Vale Entonces ellos pagan Y ellos reciben Los Los Vamos Los estudios genéticos Vale Entonces si van a utilizar Tus genomas Para Pues yo que sé Introducírselos a un niño Vamos a un niño Pues ya sabéis Que se puede generar Prácticamente Tú puedes tener un bebé Con las características Que tú quieras Al fin y al cabo La tecnología ha avanzado Mucho estos años Y luego Lo que van a hacer Con estos tokens Es comprar de vuelta Los tokens De Genomic DAO Y quemarlos Y luego así Va creciendo poco a poco El volumen Y irá subiendo el token A través de que la gente Vaya comprando Datos genéticos De las personas Que participen En Genomic DAO O sea esto es una Fucking locura Vale chicos Entonces Me parece muy interesante Esta última incorporación Y bueno Es apreciable Que Doasis Ha venido para revolucionar algo Porque esto yo no se lo he visto En ningún otro proyecto Sinceramente Te pones a explicarlo A una persona normal Y flipan colores Que pueda empezar a ganar dinero Por sus genes Luego tenemos aquí La siguiente La parte de las DEFIS Vale Que tenemos Que el Foundation Prod Se ofrece Una gestión integral De los activos Y servicios DEFIS Sigue creciendo Primero los NFTs Financieros No has introducido FTP Token nativo Próximo nuevo Compatibilidad Con tokens USDX Agregador DEX IFO Y lotería Vale Es decir Probablemente saquen Todo lo que viene a ser Un swap Aún más oficial Dentro de lo que viene a ser La red de Oasis Y luego para terminar Con las novedades Sacaron aquí Pues el tema De los NFTs Que estaban creciendo Y que tienen 5 artistas nuevos En lo que viene a ser AT Metamirror El AT3 El primer mercado Completo En Oasis Vale El Out3 Network Este va a ser El oficial Respaldado por Metamirror Que ya sabéis Que es Prácticamente También el respaldo De Metamir Labs Que es la incubadora La cual nosotros Desde Flow Investment Somos partners Y ayudamos a estos proyectos Bien chicos Pues ya son las novedades Respecto a Rows La verdad es que ha quedado Un vídeo muy pero que muy completo Ya sabéis que yo Soy bastante Pesimista Respecto al precio del Bitcoin Yo considero que va a caer Y le quedan semanas de caída Así que Rows También hará lo mismo Pero me parece un proyecto Muy interesante Que tenemos que tener En el ojo Para ir comprando Progresivamente Así que nada familia Espero que os haya gustado Este vídeo Recordad Participar en el sorteo Sobre todo Uniros al grupo Que os va a dejar abajo De Telegram Que voy a enviar Una información Muy pero que muy interesante Privilegiada A todas las personas Que estéis ahí Así que nada familia Espero que os haya gustado Nos vemos la próxima Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias!